¡SUSCRIBETE! Voy a cambiar de juego Entonces, tengo que tener... Ok, Mario World Mario World Mario World no debería ser nada complicado Simplemente con que me limite a seguir las plataformas Y a saltar correctamente No debería de recibir ningún daño Ok, y un hongo Eso me da un extra más de poder Pero claro, si recibo daño de cualquier manera Voy a cambiar de juego Esa es la temática del reto Ese es el reto a cumplir Entonces tengo que... ¡No! ¡Ah, claro! A la gente le gusta verme sufrir Goals and Goblins Claro, aquí no voy a recibir daño ¡Aquí no voy a recibir daño! ¡Claro que sí! ¡Su puta madre! Ok, vamos a ver ¡Ay, Dios mío! Aquí... Este juego es uno de los más complicados de toda la historia De los videojuegos, amigos Así que es obvio que voy a recibir daño aquí Solamente quiero que no sea tan pronto, por favor Quiero llegar al menos a la segunda parte del nivel Es que ¿Cómo me ponen Goals and Goblins? ¡Por Dios! ¡Por Dios, señores! ¿Cómo me ponen Goals and Goblins? Uf, hasta se laguea el juego Hasta se laguea de lo complicado que es Antorcha La peor arma del juego Pero vamos allá ¡Ah! Ok, ¿qué es esto? Mega Man X6 Mega Man... Ok, me gusta Mega Man Me gusta Mega Man Y X6 es uno de mis favoritos Entonces esto no debería ser muy complicado ¿Sabes? Esto no debería ser nada complicado Puedo sobrevivir un buen tramo de este juego Sin ser dañado Estoy seguro Estoy casi seguro de ello Entonces vamos allá Mega Man X6 Uy, son jodidos Bueno, también me vi muy valiente Intentando decir ¿Qué puedo sobrevivir? En este juego sin ser dañado Pero este es uno de los juegos más jodidos Digo, Mega Man en general Es muy jodido O sea ¿A quién chingados estaba? Ok, Cadence of Hyrule Este juego ni siquiera es de plataformas o algo Este juego es de ritmo ¿Cómo me ponen este juego? Pero en fin Vamos a ver Creo que sí puedo sobrevivir aquí Un tramo todavía más grande De lo que sobreviví en Mega Man Porque este juego va de ritmo Y me considero muy bueno Seguiendo el ritmo Así que Vamos allá Se supone que tengo que ir Hacia acá Para continuar con la historia Aquí hay más enemigos Este juego simplemente es de seguir el ritmo No debería tener muchos problemas Además tengo a Link Link es muy poderoso en Cadence of Hyrule En especial con el arma que lo tengo El arma que lleva es muy bueno Es muy buena, perdón Ya no sé ni lo que digo Tengo que tener cuidado Porque cada uno de los enemigos Atacan de distinta manera Así que Esto puede ser muy jodido O muy sencillo La peculiaridad que tiene ¡Qué chingados! Ok, claro Me tienen que poner en el único juego Donde soy pésimo En el único pinche juego ¡Aléjate de mí, maldito! No tengo que recibir daño ¡Quiero! Ok, Sonic Sonic Debería ser bueno en Sonic Digo, hace mucho que no juego Pero Pero Debería No debería de ser tan malo en Sonic Como con los otros juegos Debería de ser Bueno Punto No sé ni por qué Me estoy preocupando En agarrar los anillos Si ni siquiera puedo recibir daño ¿Sabes? No sé ni siquiera Por qué me preocupo En agarrar los pinches anillos Si no puedo recibir daño ¿Para qué? ¿Para qué estoy agarrando Los malditos anillos? Ok Tú puedes Tú puedes, Master Tú puedes, Mastercito Llega al primer Llega al fin del primer nivel Sin recibir daño Tú puedes Yo creo en ti Yo creo en ti Mastercito Yo creo Yo creo en ti Ok, primer checkpoint Bien Sí señor Sí señor Ok Vamos allá Oh, cuidado No vaya tan rápido No vaya tan rápido Todos me quieren matar Todos me quieren matar Malditosas No ¿Pero qué? No me jodas Undertale Hace mucho que no juego esto Hace mucho que no juego esto No sé ni qué hacer Ya no me acuerdo Asgore Ok No, 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 no ¿Qué estás haciendo? No recibí daño No recibí daño señores No recibí daño No recibí daño Pero ¿qué me dices? ¿Pero qué dices? ¿Qué dices? Celeste ¿En serio quieren que juegue celeste? Ustedes quieren verme sufrir, ¿verdad? Ustedes quieren verme sufrir Y que me saquen canas verdes La última vez que terminé este juego Terminé tan frustrado Que simplemente me dije a mí mismo Que jamás volvería a tocarlo en toda mi vida Es un juego súper complicado Súper frustrante Y que ya no quería volver a tocar en mi vida Pero tal parece que ustedes quieren verme sufrir ¿Cómo rayos voy a subir allá arriba? Ok Por aquí Claro, tiene sentido Dios solamente va a agarrar esa manzana Esa fresa Porque yo no lo voy a agarrar Yo lo único que quiero es pasarme esta mierda Sin recibir daño Para terminar este reto Y ya Y ya La vi cerca, señores 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 La vi cerca, señores